Se trata del anídrido acético que es usado por los cárteles delictivos para fabricar heroína y metanfetamina. Se compra en los Estados Unidos para ser distribuido en México sin ninguna restricción. Este analista considera que se deben reforzar los controles sanitarios para impedir circula este precursor. Si llegas a ser eficaz en controlar ciertos precursores, puedes mediadamente crear una producción, pero no es en corto plazo. Según una investigación de Bloomberg Business Week, el químico se compra a la empresa estadounidense Avantor que cotiza en Wall Street y es el líquido transparente con olor a vinagre que cuando se mezcla con el opio o de la amapola, se convierte en heroína, valuada en 100 mil dólares el kilogramo. Esta empresa lo que alegaría es que no está vendiendo para fines que son legítimos. Las empresas que venden el químico en los Estados Unidos operan bajo estrictas leyes para evitar este al alcance de los cárteles. Sin embargo, esas restricciones no se aplican en este país y se consigue fácilmente. En línea, 18 litros de la marca J.T. Baker, propiedad de Avantor, se venden sin restricciones por 230 dólares. Legalmente, se usa para fabricar filtros de cigarros y tinta indeleble. Lo que es que hay que caminar una línea muy estrecha entre permitir el suministro para fines legales y evitar su desvío hacia el mercado ilegal. La autoridad mexicana ha puesto en su radar el químico tras varias incautaciones en laboratorios clandestinos de Sinaloa, que fabrican dosis que han matado a 142 mil estadounidenses en los últimos ocho años. Autoridades estadounidenses prohibieron en 2010 la fenilacetona usada para fabricar metanfetaminas. Los cárteles la sustituyeron por el anídrido acético legal en este país. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. La Ciudad de México